¿Cómo se está llevando a cabo un plan piloto en la Ciudad de Libertad? Y la otra está detrás de la Escuela 86 en 19 de Abril y Sarandi. Tratamos de repartirlas un poco, además era donde ya habían puntos en los cuales la gente naturalmente, no de la mejor manera, pero naturalmente ya depositaba allí alguna rama y alguna cuestión, algún escombro, residuo no domiciliario, como le decimos nosotros. Y bueno, tratamos de implementar el sistema de las volquetas para ver si podemos ir dándole prolijidad al asunto. Esto es un plan piloto, como les decía recién, va a ser por el mes de septiembre, nos queda todavía medio mes para ir probando cómo acontece y después va a haber una evaluación y se verá qué posibilidades hay de mantener esos puntos o no y ver si tenemos que generar algún espacio más de este tipo. Aparte lo importante es para, de alguna forma, que la gente se vaya adecuando y aprovechar este sistema, porque digamos, si no tiene éxito no va a continuar, eso también la comunidad tiene que ser consciente. Si nosotros, digo, hemos desarrollado en el pasado quinqueño y en este distintas formas de poder mejorar el sistema de recolección, tenemos un tractor y una zorra que están ya para eso, están todos los días recorriendo la ciudad, bueno, y levantando basura no domiciliaria, pero queremos ir mejorando y a su vez que tampoco nos demande tantos funcionarios y tanta maquinaria para todos los días, y bueno, de repente podemos generar algún punto. También estamos evaluando la posibilidad, que eso ya es una directriz del gobierno departamental, de también utilizar el horno del títer, como popularmente lo conocemos ahí detrás del parque, para que también, bueno, la gente que corta pasto, las empresas que de repente tienen algún escombro, irlo depositando ahí y que luego el gobierno departamental lo va a recoger los días sábados. Pero bueno, son varias directrices para ver si alguna resulta y poder mejorar un tema, que bueno, que a nosotros obviamente nos preocupa mucho, pero también le preocupa al vecino que vive cerca de los contenedores y que bueno, que todos los días los contenedores aparecen por esa basura que es lo que queremos terminar de una vez por todas. Y bueno, vamos a ver qué resultados tienen. Nosotros lo que siempre tratamos es de que la gente lo entienda y entre todos empezar a mejorar esas condiciones. Tenemos una ciudad muy linda, pero lamentablemente eso opaca un poco la vista de quienes no visitan y de quienes les toca vivir frente a un contenedor. ¿Cómo ha sido la marcha de estas volquetas en estas dos primeras semanas? Bueno, en estas primeras dos semanas, bastante buena. O sea, la gente ha visto que allí puede ir y depositar ese tipo de residuos, pero bueno, justamente el problema que teníamos, el inconveniente en sí, era que había mucha gente que no estaba enterada, que no sabía si esas volquetas habían sido contratadas por algún particular o si eran del gobierno departamental. Son del gobierno departamental, pero también queremos aprovechar para que la gente, o sea, las empresas sobre todo o las personas que van a hacer algún tipo de construcción, o reforma y tengan que sacar algún tipo de descompro, también de forma particular pueden acceder al servicio de las volquetas, que de repente es lo mejor que nos podría pasar, empezar a sacarlo por ahí el tema. Allí esas volquetas tienen número de teléfono, pero también hay una empresa local aquí en Libertad que está trabajando y que pronto va a tener volquetas también, un servicio similar. Y bueno, ir buscando la posibilidad de ir mejorando todas las condiciones de todos lados. Gracias. 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 Gracias.